Sí, pero no quiero que pienses que me estaba aprovechando de ti, ni mucho menos. Era para ayudar a mi amigo Fede. O sea, que encima se estabais burlando de mí. No, 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 hablo en serio. Era, bueno, quería demostrarle que si te gusta una chica tienes que lanzarte. Aunque bueno, visto el resultado, igual debería reconsiderar mi teoría, ¿no? Sí, no creo que le haya servido de ejemplo, la verdad. Ahora entiendo eso que decía tu abuelo de que eras más dura de lo que parecías. ¿Mi abuelo te dijo que yo era dura? Pues la verdad es que me gustaría serlo un poco más. Sobre todo para que no me dolinan las cosas, ni me dolies aquí dentro. ¿Luisita está llorando? Sí, pero no es por ti, es por mí y por una cosa que me pasa. ¿Estás enferma? Mal de amores, Mateo. Ahora entiendo por qué me diste calabazas. Estás enamorada de un chico y te ha rechazado, ¿no? Déjalo, Mateo, si es que no lo vas a entender. A ver. Loisita, que hay muchos peces en el mar que estarían encantados de ser pescados por ti. Así que... Es que lo único que quiero, Mateo, es estar con el amor de mi vida y ya está. Pero tan mal están las cosas. Me corresponde, pero es que no... No tiene solución, es que es imposible. Mira, te entiendo perfectamente. ¿A ti también te está pasando? No, a mí no. A mis padres. Y todavía no comprendo cómo siguen dónde están. No se ha conseguido arreglar. Mira, lo único que te puedo decir es que si lo necesitas, aquí tienes el nombre de un amigo donde llorar. Ojalá fuera tan fácil, Mateo. Ojalá. Mira, esta noche me voy a tomar algo con unos amigos. Si quieres puedes venirte. Es que esta noche tengo una cosa que hacer y no voy a poder. Otro día. Pero gracias. Cuando quieras. Cuando quieras. Eso no tienes que decírmelo. Esto por lo de antes. Que te he dado una guarda. Pero esto quiere decir que en un futuro, si estás libre... Mateo. Mateo, por favor. Adiós. Adiós.